Esta madrugada en la Esperanza, en Tibuca, un siniestro robó el fruto de esfuerzo de 15 años a 15 familias. Hasta el momento se desconoce cuál fue el origen. En medio de la desesperación, los pobladores trataron de apaseguar las llamas recolectando agua hasta de las alcantarillas. Es importante que cada local comercial tenga hidrantes de agua para que el cuerpo de bomberos y los ciudadanos puedan utilizarlo de manera inmediata. Hacemos un llamado a las alcaldías, al gobierno, para que también ayude a estos 15 emprendedores que perdieron todo en unas cuantas horas.